Gloria a Dios hermano, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre ahí en segunda, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 en adelante hermano bendito sea Dios, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que nosotros somos consolados de Dios porque de la manera, dice la Biblia, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el abunda, por el mismo Cristo nuestra consolación hermano, aleluya, el título de esta predicación vamos a estar predicando hermanito se oye tremendo pero así es hermano, usted quiere ir al cielo pues tenemos que ser probados el título de esta predicación le he titulado hermano, es necesario que nuestro Dios nos pase por el fuego es necesario, es necesario, así puede ocupar su lugar hermanito, discúlpeme es necesario que nuestro Dios nos pase por el fuego hermano a quien le gusta que el Señor nos pase por el fuego, verdad que no hermano pero que significa la palabra necesario hermano la palabra necesario significa que tiene que acontecer que tiene que suceder hermano y eso significa hermano, es necesario que nuestro Dios nos pase por el fuego que significa la palabra necesario, necesario significa que tiene que acontecer que tiene que pasar, que tiene que suceder si usted y yo queremos ir al cielo hermano Dios de esta manera así ha tratado con el hombre de todas, desde la creación del mundo ¿por qué hermano? porque Dios propuso en su corazón hermano hacer el universo y Dios lo hizo porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible hermano para nuestro Dios todo es posible Dios quiso hacer el universo hermano y de este universo malo y perverso de este mundo hermano Dios quiere sacar un pueblo que le ame, que de verdad le ame que obedezca a su palabra que estemos sujetos a su mandamiento, a su palabra hermano Dios quiere sacar un pueblo pero ese pueblo tiene que ser probado hermano así es hermano por eso usted y yo desde que nosotros recibimos al Señor Jesús nosotros pensábamos antes hermano que venir a los pies de Cristo iba a ser puro gozo, paz y iba a haber tanta prosperidad no hermano al apóstol Pablo le dijeron cuando enviaron a aquel hombre a decirle al apóstol Pablo le dijeron dile cuanto en menester que tiene que padecer por mi nombre Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción dice más confiar, dice Jesús yo he vencido al mundo, dice Cristo si Él lo ha vencido nosotros también seremos vencedores en Cristo Jesús hermano y para eso hermanito Dios si usted y yo queremos ir al cielo nosotros tenemos que ser probados porque Dios usted cree que Dios se va a llevar a un creyente que no quiere estar con Él allá hermano no Dios no se va a llevar a nadie de aquí hermano nadie se va a ir con el Señor primeramente tiene que ser probado porque se imagina una persona que no quiera estar con Dios si aquí a veces no queremos estar en el culto hermano a veces ya queremos que se acabe el culto nos remolineamos en el asiento y ahí estamos y viendo el reloj no hermano Dios todo eso lo está viendo el Señor no lo está viendo Él lo está viendo si usted ya se quiere ir o si ya me quiero ir Él está viendo entonces el Señor no se va a llevar a nadie que no quiera estar con Él allá en el cielo así es esto hermano entonces por eso Dios tiene que probar al hombre a la mujer los tiene que probar aunque no queramos pero Él ve hermano aquella persona que de verdad quiere ir con Él cuando Dios ve a aquella persona hermanito que de verdad se quiere ir con Él hermano Él ve que se esfuerza que busca que ora que ayuna que da testimonio de que Dios es real y que se quiere ir con Él hermano si hermano nuestra vida la Biblia dice que nuestro camino es hacia arriba hermano el camino del entido de nosotros hermano es hacia arriba para apartarnos de aquí del infierno hermano pero por eso Dios hermano tiene que pasarnos por la prueba hermano así es esto hermano esto no es fácil hermano mire si fuera fácil estuviera lleno desde aquí hasta arriba hasta allá y allá arriba también allá está todo hermanito pero mire está todo salteado ¿por qué? porque el hombre si quiere estar con Dios pero quiere seguir en el mundo hermano quiere tener un pie en el mundo pero si se quiere ir con el Señor pero no quiere dejar el mundo y Dios no trabaja así Dios tiene que probarnos hermano si aquella persona hermano aquí hay jóvenes usted cuando fue joven aquellos que son tienen una carrera universitaria hermano ustedes hermanos usted se esforzaba usted se esforzaba usted dormía dormía dos, tres horas hermano y a lo mejor no tenía dinero para sacar esa carrera que usted anhelaba que usted anhelaba en su corazón se esforzaba con timas en las cosas de Dios si usted y yo queremos estar en la presencia de Dios con mayor razón hermano con mayor razón tenemos que esforzarnos hermano así es esto hermanito usted quiso ser ingeniero quiso ser doctor no sé que quiso hacer usted tuvo que pagar el precio tal vez sus padres no tenían para pagar su estudio usted tenía que trabajar hermano trabajar y estudiar se esforzaba con timas en las cosas del Señor tenemos que esforzarnos hermano tenemos que orar tenemos que ayudarnos hermano Jesucristo dijo el que quiera venir en pos de mí dijo Cristo niegue a sí mismo y sígame así es esto hermanito y entonces la palabra del Señor aquí dice hermano el aquí en el en Corintios dice bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo el Padre de misericordia el Dios de toda consolación Él es nuestro Dios el versículo 4 dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones no va a haber una tribulación no va a haber una angustia hermano en la cual usted Dios lo haya metido que Dios no esté con usted y en que y usted cree que Dios lo va a dejar ahí no la Biblia dice que si siete veces cayera el justo siete veces te va a levantar Cristo hermano siete veces te va a levantar Jesús no te va a dejar ahí postrado hermano no si Él te llamó no te llamó para que seas avergonzado nuevamente cuando no conocíamos al Señor el diablo hizo con nosotros lo que Él quiso hermano pero hoy en el nombre de Jesús hoy tenemos autoridad sobre ese diablo miserable en el nombre de Jesucristo hermano de toda consolación dice Dios de toda por eso usted hermanito se está pasando por ese lago de fuego por ese por esas aguas hermano que usted no ve la respuesta para su problema por esa enfermedad que tiene por ese problema por ese borracho por ese esposo que tiene que no quiere convertirse usted ore siga orando hermano sus hijos que no quieren siga orando siga orando siga ayudando así es esto hermano pero Dios lo tiene que ver a usted y a mí cuanto hay un interés en nosotros que nuestra familia sea salva hermano Dios lo tiene nos vea nosotros hermano cuando queremos ir que nos vayamos para con el Señor hermano Él nos está nos está viendo dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que para que nos consuela Dios hermano para que usted y yo vayamos también hermano a consolar aquel hermano que es tan angustia que es tan dolor para eso Dios nos consuela para decir a mi hermano sabes que hermano yo también estaba en esa en esa en esa angustia en la cual tú estás y sabes que hermano era más grande era más grande mi problema y Dios me levantó hermano pues como van a conocer a nuestro Dios Jesucristo dice que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al que les he enviado pero como van a conocer a Dios si usted y yo tenemos estamos con la boca cerrada no hermano Dios nos salvó a usted y a mí para que otros sean salvos también para que otros sean consolados hermano ahí es donde podemos nosotros testificar de nuestro Dios la gente la gente tiene un Dios muerto hermano tiene un Cristo muerto ahí colgado en la pared no nuestro Dios está sentado Cristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mi hermano aleluya no se goza hermano de que hoy no estamos solos hoy Jesús está allá a la derecha del Padre hermano intercediendo por usted y por mi amigos si tú quieres que Cristo interceda por ti hoy en esta tarde abre tu corazón abrele tu corazón a Cristo está solo si no tienes a Cristo está solo pero en esta tarde llévate a Jesús en tu corazón y no tan solo eso hermano Jesucristo dijo que era necesario que él se fuera pero dijo no los voy a dejar huérfanos no los voy a dejar huérfanos mire el amor de Dios hermano en Dios hay un deseo en Cristo hay un deseo que el hombre esté en la presencia de él hermano así es hermano Jesucristo le dijo al Padre le dijo Padre los que tú me diste yo quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo dice el Señor para que vean tu gloria dice para que vean tu gloria que tú me has dado por cuanto me has amado dice el Señor antes de la fundación del mundo mire hermano mire como es Jesús hermano mire como es nuestro Dios hermanito el deseo de Dios es que el hombre y la mujer un día estemos en la presencia de él y que y no crea que porque usted yo éramos unos borrachos malolientes y todo eso que andábamos totalmente perdidos no Cristo no va a decir échame ese borracho para allá para la esquina de maloliente y aquella también para allá no dice Cristo que estén conmigo para que vean tu gloria dice Jesús para que vean tu gloria Padre si hermano no se goza usted hermano que un día si usted yo terminamos hermano y vamos a terminar la carrera aquí no es el que empieza la carrera la Biblia dice tenemos que terminar la carrera hermano hasta tenemos que hasta allá hermano hasta el último segundo si hermano es el deseo de Jesucristo que no seamos hermano por ejemplo como aquellos amigos de Job hermano aquellos amigos de Job en vez de ir hermanito lo que ellos hicieron fue muy bueno verdad de ir dice la Biblia que se pusieron de acuerdo hermano para que veamos hermano que que caminar el Señor o estar en las manos de Dios Dios nos tiene que probar de una manera terrible y la Biblia está llena de eso hermano está llena de que todo hombre y toda mujer por eso la Biblia dice la palabra del Señor dice que aquellos hombres hermano no eran dignos aquellos grandes hombres de la ferma no eran dignos de que estuvieran que vivieran en esta tierra hermano porque eran hombres que amaban a Dios hombres que le fueron fiel a Dios hermano si hermano que no seamos como aquellos los amigos de Job hermano yo estaba viendo esa escritura hermano me asusta hermano de verdad como Dios tiene que probar tiene que pasarnos por el fuego hermano como Dios como es el plan de Dios por eso usted yo tenemos y usted Dios lo está pasando por el fuego hermanito siga adelante no se desanime siga adelante siga orando siga llorando Dios está viendo esas lágrimas no crea que esas lágrimas caen al suelo no hermano Dios las tiene en su presencia hermano Dios lo está viendo usted siga adelante en el nombre de Jesús siga adelante no desmaye no desmaye aleluya no desmaye hermano Cristo viene Cristo viene la Biblia dice que un día estaremos ahí en el cielo hermano donde no habrá llanto no habrá dolor dice la Biblia que toda lágrima será secada por el Dios todopoderoso hermano por eso vamos en el nombre de Jesús adelante y adelante hermano estaba viendo esta escritura de aleluya de Job hermano donde dice la Biblia que aquellos hombres hermano cuando vinieron a ver aquel hombre de Dios dice dice la palabra del Señor dice que esos tres amigos de Job se pusieron de acuerdo cuando se enteraron de que Job estaba pasando por una angustia hermano y era bueno lo que ellos hicieron hermano dice la Biblia que se pusieron de acuerdo ellos a visitar aquel hombre de Dios y dice la Biblia que cuando ellos lo vieron hermano dice que no lo conocieron hermano donde estaba sentado Job dice los cuales alzando los ojos de lejos dice no lo conocieron porque no lo conocieron porque a Job lo habían visto hermano un hombre la Biblia dice la Biblia lo registra dice que era un hombre más grande que todos los orientales hermano era un hombre alto era un hombre de respeto hermano era un hombre de sabiduría hermano era un hombre íntegro el Señor así lo llamó Dios el Señor le dijo al diablo le dijo no has considerado mi siervo Job que no hay otro hombre como él perfecto recto temeroso apartado del mal dijo el Señor y dice la palabra del Señor hermano dice los cuales alzando de lejos dice no lo conocieron dice y lloraron a una voz o sea un grito los tres hermano y cada uno de ellos dice rasgó su manto esparcieron polvo sobre sus cabezas y así hacia el cielo dice así se sentaron en la tierra por siete días siete noches y ninguno le hablaba palabra dice porque aún veían el dolor que era muy grande hermano es algo terrible hermano ir a visitar a alguien hermano pero cuando usted y yo vayamos a visitar a alguien tenemos que llevarle palabra de consuelo hermano palabra de consuelo palabra de edificación hermano no ir a verlo a estar murmurando seguramente tus hombres dijeron este tremendo está así porque pecó seguramente ha pecado aleluya seguramente este hombre ha pecado por eso le ha acontecido esto usted se imagina hermano siete noches siete días sentado con aquel hombre ahí sentado en el polvo hermano con un pedazo de teja con un pedazo de piedra filoso rascándose de la mollera hasta la planta de los pies hermano mire como es Dios hermano y estoy seguro que Dios no nos va a permitir una aflicción a usted y a mí de eso hermano Dios sabe a quien va a probar hermano y como lo va pero si no va a probar si no va a probar Dios hermano si usted y yo nos queremos ir y si no hermano pues sigamos así yo no me quiero quedar aquí hermano Cristo viene yo no puedo tener un pie en el mundo hermano y porque vemos a muchos hermanos hermano como el pececito en el agua usted ve la naturaleza del pece en el agua hermano usted ve un pececito en el agua y el pececito por la naturaleza que en ellos son ellos se voltean de pancita y hacen y deshacen ahí porque la naturaleza así sabemos hermano sabemos creyentes que no son probados porque porque Dios mismo ve que no se quieren esforzar no se quieren esforzar y así andan como el pececito en el agua sonrientes viene a todo dar sin orar sin ayunar sin nada sin buscar sin esforzarse no hermano estás diciendo no te engañes a ti mismo mi hermano mi hermana no nos engañemos la Biblia dice que Dios no puede ser burlado que todo lo que el hombre sembrara eso segará dice la Biblia no nos podemos engañar nosotros mismos hermano no hermanito hazlo por tu alma por mi alma por tus hijos no nos engañemos hermano habemos cristianos que le hacemos al cristiano que le hacemos a la oración pero no oramos que le hacemos a que nos consagramos pero no nos consagramos nosotros mismos nos estamos engañando hermano mire la angustia de este hombre hermano dice así se sentaron con él en la tierra por siete días hermano mire es algo terrible yo estaba meditando esto hermano imagina estar viendo a un hermano ni Dios lo quiera hermanito estar viendo un hermano ahí sentado en el suelo hermano sin poder porque él no hablaba hermano por el dolor por la angustia que había en él y dice la Biblia que ninguno le hablaba porque yo veía en el dolor que había en él siete días siete noches hermano rascándose con una piedra filosa desesperado hermano y usted y yo con cualquier cosita ya estamos ahí que mejor me regreso que mejor me voy al mundo donde antes estaba que allá me estaba mejor aquí me ha ido muy mal no hermano esto es de valientes esto es de valientes hermano aquí Dios no quiere gente cobarde hermano Dios quiere gente valiente que le digamos al pecado no al diablo no en el nombre de Jesús vamos para adelante hermano vamos para adelante mi hermanito en el nombre de Jesucristo aleluya bendito sea el Señor hermano Dios así trabaja hermano la palabra del Señor dice ahí en Romanos hermano Romanos 15 4 dice que la palabra del Señor hermano Romanos 15 4 dice la escritura esta palabra está llena hermano de promesas para nosotros dice porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas dice para que por la por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos paz para de las escrituras y tengamos esperanza dice el Señor dice que todo lo que Dios dejó Dios escrito aquí hermano dice que es para que usted yo veamos hermano toda la palabra del Señor hermano aquí en esta escritura hermano por eso el el escritor del Salmo 119 hermano le decía al Señor acuérdate acuérdate de la palabra que le has dado a tu siervo dice acuérdate de la palabra que le has dado a tu siervo en la cual me has hecho esperar tenemos que esperar en Dios en su palabra en sus promesas hermano en su palabra tenemos que esperar dice y esta es mi consuelo en mi aflicción dice porque tu dicho me ha vivificado en la palabra hermano que nos va a levantar cuando usted y yo hermanito estemos en angustia en la palabra por eso hay que poner oye atención a la palabra del Señor hermano porque la Biblia dice que aquel que cierra el oído para no oír la ley de Moisés la ley de Dios dice la Biblia que el también cerrará el oído para no oír y será abominable dice la Biblia la oración de nosotros por eso usted y yo tenemos que poner atención a esa palabra del Señor hermano no lo digo yo lo dice Dios lo dice Cristo en su palabra mire este este hombre como decía acuérdate dice de la palabra a tu siervo dice en la cual tú me has hecho esperar tenemos que esperar en Dios hermano no en el hombre el hombre no va a fallar hermano el hombre no va a fallar no tenemos que esperar en el Señor por eso David decía en el Salmo 40 dice resignadamente esperen en Jehová inclinó se dice inclinó su oído y oyó mi clamor hizo me sacar de un lago un lago de miseria dice de lodos en agosto y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos dice puso luego en mi boca canción nueva alabanza nuestro Dios verán esto y muchos temerán y esperarán en Jehová bienaventurado el hombre dice que puso Jehová por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira dice el Señor tenemos que esperar en Dios hermano no en el hombre usted no está esperando en nadie hermano no está esperando no está esperando usted en el dinerito en ese buen sueldo que tiene no en sus propiedades en sus carros en la fuerza que usted dice que tiene porque es joven no tenemos que esperar en el Señor hermano en Dios porque Él es el único hermano Él es el único que nos puede ayudar hermano aleluya alabia a Cristo hermano o está enojado alabia a Jesús Él está aquí hermano Él está aquí debemos de agradecerle al Señor hermanito que que Él hermanito nos pasó por la prueba que nos ha pasado hermanito por la prueba bendito sea el Señor Jesús aleluya bendito sea Dios dice dice la palabra dice la palabra del Señor en primera de Pedro hermanos capítulo 4 versículo 2 en adelante dice carisísimo dice el Señor no os maravilléis dice cuando sois examinados por el fuego dice lo cual se hace por vuestra prueba dice como si alguna cosa peregrinara o aconteciese dice carisísimo dice no os maravilléis o sea no te sorprendas cuando la lucha venga a tu vida hermano esto así tiene que ser no nos sorprendamos hermano porque a veces la cosa está bien tranquilita estamos contentos estamos comiendo viviendo y este todo está bien tranquilo y de repente el Señor nos suelta hermano permite una angustia un dolor en nuestra vida hermano y dice uno porque si todo estaba bien tranquilo bueno es la manera en que Dios trabaja dice versículo 13 dice antes bien dice gozaos en que sois participantes tenemos que gozarnos la Biblia dice hermano que tenemos que gozarnos hermano en la aflicción en el dolor en la angustia no es fácil no es fácil hermano gozarnos en la angustia en el dolor en la tristeza pero dice Dios gózate mijo gózate porque ahora yo tengo todo control bajo mi mi mano el tiene el control hermano usted no crea hermanita que usted ya tiene tiempo orando por esa petición por esa enfermedad por ese problema y Dios no le ha contestado no en el tiempo del Señor hermano usted tiene que esperar tenemos que esperar nosotros así es esto hermano nosotros quisiéramos que Dios nos contestara hermano rápido hace unos 6, 7 años hermano el Señor nos pasó por algo bien terrible hermano por una prueba porque a mí me gusta predicar lo que he vivido hermano lo que he vivido lo que vivo hermano eso me gusta hablar porque como le voy a decir a usted que se esfuerce que Dios es real si yo no he experimentado la mano de Dios el poder de Dios su misericordia porque cree que David escribió los salmos hermano así fue la vida de David dolor angustia tristeza y aunque era un hombre que tenía todo el poder para hacer lo que quisiera pero él esperó siempre en el Señor él siempre esperó en el Señor y eso es lo que Dios le agradó hermano que él nunca se hizo justicia por sí solo él esperó en el Señor así como usted yo tenemos que esperar porque hay veces hermano nosotros queremos hacer como vemos que Dios se tarda por nosotros nos movemos con nuestros por nuestros medios hermano eso nos pasó a nosotros a mi familia y a mí tuvimos un problema muy serio hermano muy serio terrible hermano que no le decíamos a nadie donde se gastó mucho dinero donde hubo lágrimas hermano donde hubo dolor tristeza angustia allí nos pasó el Señor por eso usted mi hermano no le estemos buscando al Señor no le estemos buscando hermano usted porque no ha visto la ira de Dios sobre su vida sobre su matrimonio hermano no la ha visto hermano y usted no le esté buscando ni yo le esté buscando hermano yo le temo a Dios le tengo un miedo terrible por eso ahí en la casa siempre duro y dale con mi familia duro y dale hermano porque hemos visto la mano de Dios vimos la ira de Dios hermano hubo llanto hubo dolor hermano yo recuerdo que me iba para mi trabajo llorando regresaba a la casa llorando de donde me dejaba el camión llore y llore mi familia era una frialdad ahí en la casa hermano no a mi esposa yo estábamos ahí llorando hermano como le vamos a hacer como le vamos a hacer en este problema y nosotros empezamos a movernos por nuestros medios hasta que un varón por ahí descarriado le dijo a una de mis hijas el Señor va a hacer algo cuando tus padres dejen de buscar al hombre y así hermano nos pasa a nosotros eso es lo que nos pasa porque nosotros queremos arreglar los problemas nosotros no Dios tiene todo bajo control hermano Dios tiene el control de tu problema mi hermana el de tu problema mi hermano tenemos que esperar en el Señor porque porque el quiere estar moldeando nuestro carácter hermano eso es lo que está haciendo Dios probando a ver hasta donde nosotros soportamos hasta donde usted y yo le creemos al Señor hermano por eso Dios se tarda del mismo David le decía al Señor Señor no escondas tu rostro de mi porque David sentía que aunque lo buscaba y él se consagraba para Dios pero él sentía que Dios no lo escuchaba y así nos pasa a nosotros vemos vemos y sentimos que Dios no nos contesta que queremos llorar pero no pasa nada es Dios hermano así así es Dios usted y yo tenemos que seguir adelante esa lucha fue terrible hermano y no nomás fue una fueron tres seguiditas hermano yo recuerdo que le decía a mi esposa hija si esta la pasamos todas las vamos a pasar en el nombre de Jesús todas vamos a clamar vamos a seguir en el nombre de Jesús si esta la pasamos todas las vamos a pasar usted y yo también hermano la tenemos que pasar si mi hermano Dios así es hermano hay veces uno dice a veces por eso la gente dice que Dios es malo Dios es bueno hermano dice la Biblia que aquel que recibe por hijo lo azota hermano él no es como nosotros papás pasalones abuelos pasalones no hermano él es justo hermano él es justo hermano no es pasalón hermano no él nos ama por eso lo hace así hermanito dice el Señor dice antes gozados antes bien gozados ahí en Pedro estábamos antes bien gozados dice en que soy participantes tenemos que participar hermano así como queremos este participar o tener tanta bendición de Dios y que Dios nos ha ayudado pues pero no queremos la angustia no queremos el dolor queremos todo bien facilito hermano antes bien gozados dicen que soy participante de las aflicciones de Cristo tenemos que participar si usted y yo queremos ver la gloria de él hermano tenemos que ser participantes hermano dice si soy vituperado dice si si soy dice vituperado en el nombre de Cristo bienaventurado dice porque que gloria dice porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros cierto dice según ellos he blasfemado mas según vosotros he glorificado así dice que ninguno de vosotros padezca como homicida usted y yo no tenemos que padecer hermano por andar allá haciéndolo malo hermano usted y yo hermanito tenemos que padecer porque Cristo por Jesús que a usted y a mí lo aborrezcan hermano que a usted y a mí nos aborrezcan pero por Cristo no porque nosotros hermano porque a veces a veces nosotros hermanito este por allá afuera pues nosotros mismos tenemos la culpa hermano verdad que a veces a veces somos gente insoportable hermano allá afuera a veces allá ni nos quieren ni nada de esto hermano pero no hermanito mire si la gracia de Dios está en nosotros hermano la gracia de Dios es preciosa hermano cuando la gracia de Dios está en el hombre y en la mujer usted hermanito que usted padezca hermano porque usted le predique la palabra del Señor a la gente hermano pero no porque usted sea un orgulloso hermano allí no nosotros tenemos que dar testimonio que Dios cambió nuestra vida hermano que somos diferentes a ellos y ellos nos maldicen nosotros tenemos hermano no tenemos que contestar de la misma manera tenemos que amar esa gente tenemos que orar hermano y ellos al ver nuestra manera de vivir hermano ellos se van a convertir al Señor hermano pero a veces hermano nosotros somos personas así que nadie nos quiere allá hermano por nuestra forma de ser no hermano si la gracia de Cristo yo eso es lo que más le pido al Señor hermano Señor dame de tu gracia padre dame de tu gracia donde quiera que yo ande padre yo quiero ser de bendición padre dame de tu gracia señor yo quiero donde tú me vaya donde me lleve señor yo quiero que tu gracia sea conmigo padre porque es la gracia de Dios hermano no pero si usted y yo estamos en la carne pues claro que le vamos a caer mal a toda la gente hermano porque estamos bien carnudos bueno algunos hermano aleluya dice el Señor dice pero si alguno dice padece como cristiano no se avergüence si usted y yo estamos padeciendo hermanito como cristiano no nos debemos de avergonzar hermano no nos debemos de avergonzar aleluya bendito sea el Señor Jesucristo vamos a ir allí a Hechos capítulo 14 hermano vamos a ver como Dios probó este grande hombre del Señor hermano Hechos capítulo 14 versículo del 19 en adelante hermano Hechos 14 dice el Señor dice entonces sobrevinieron unos judíos dice de Antoquía y de Ícono que que persuadían a la multitud y habiendo apedreado a Pablo dice lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto fíjese hermano usted y yo seguramente a usted nunca nos han puesto de perdido un golpe en la cara ni menos una pedrada a nosotros hermano nunca nunca pero mire este hombre dice la Biblia que a Padre lo apedrearon hermano se juntaron no sé cuantos hermano pero se imagina si fueron 50 o 60 personas hermano o sea cada quien se imagina un peñascaso sobre Pablo hermano dice la Biblia que lo sacaron de la ciudad hermano lo fueron a tirar fuera de la ciudad porque pensaban que Pablo ya estaba muerto hermano eso quería el diablo hermano eso quería el diablo que este hombre ayer fuera muerto a pedradas pero el señor no va a cumplir algún antojo al diablo hermano señor Jesús reprenda ese demonio dice la Biblia que sacaron al apóstol Pablo dice que lo tiraron ahí ahí lo dejaron hermano ahí estaba tirado aquel hombre de Dios hermano y dice la Biblia que aquellos hermanos los discípulos dice que lo rodearon lo rodearon al apóstol Pablo ahí donde estaba tirado y dice la Biblia que se levantó no lo levantaron como aquí a muchos queremos que nos anden levantando hermano si hermano la Biblia dice que Pablo estaba tirado ahí apedreado sanguera totalmente desmayado tal vez y dice que se levantó pero vemos aquí nosotros hermano que queremos que que nos levanten y es bueno verdad es bueno que que estemos orando por el pueblo del Señor así lo demanda Dios también pero a veces son chiflazones hermano habemos gente chiflada hermano Dios no Dios no quiere esa gente usted cree que Dios allá va a querer una persona chiflada al Señor no hermano esto es de valientes hermano usted usted y yo tenemos que esforzarnos dice el Señor esfuerzas y ser valientes tenemos que esforzarnos hay muchos sabemos hermano que estamos tirados ahí y dice yo quiero que venga el pastor y me levante si de verdad mi pastor que venga él y me levante no hermano nosotros tenemos que esforzarnos hermano la Biblia dice que el apóstol Pablo se levantó hermano se levantó usted se imagina ese hombre de Dios hermano algo terrible hermano que lo cual y nosotros hermano pero va a llegar el día hermano va a llegar el día que si usted y yo no nos ponemos a orar a buscar a Dios hermano va a haber persecución hermano antes de que Jesucristo venga hermano va a haber persecución hermano yo no sé y usted que vamos a hacer que vamos a hacer hermano cuando se escuche el rumor de que están persiguiendo a los cristianos a los verdaderos hermano a los verdaderos hermano no a los apóstoles a aquellos que están viviendo una vida mediocre allá hermano que el mismo diablo le dice que están siendo probados mentiras del diablo hermano no hermano dice y dice el versículo 21 dice y como hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad enseñando a muchos dice volvieron a listra dice que volvieron mire como es Pablo hermano dice la biblia que otra vez hayéndolo bien apedreado hermano volvió el apóstol Pablo hermano volvió a visitar a los hermanos mire que hombre de Dios hermano terriblemente hermano dice volvieron a listra a icono dice y confirmando hermano dice la biblia versículo 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles imagina hermano es para que usted y yo veamos una persona de esa y la confortemos lo animemos hermano pero en cambio este hermano dice la biblia que fue a animar al pueblo de Dios hermano confirmando dice los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe que es menester o sea es necesario hermano que usted y yo padezcamos por el nombre de Jesús hermano yo me imagino al apóstol Pablo caminando y Bernabé atrás de él hermano yo me imagino al apóstol Pablo caminando y Bernabé atrás de él viendo su espalda viendo su cabeza seguramente hermano porque la biblia dice que a otro día hermano él no dijo me voy a recuperar quince días me voy a recuperar quince días y después que me recupere voy a seguirle predicando no la biblia dice que a otro día hermano hay unos que están esperando recuperarse del COVID y no han venido hasta el día de hoy todavía están allá otros están escondidos todavía si yo he sabido que hay gente escondida hermano tienen miedo salir aún todavía hermano usted cree que esa gente se va a ir con Cristo jamás hermano jamás se va a ir gente dice la vida que los cobardes estarán allá afuera allá afuera por haber sido cobardes Cristo quiere gente valiente hermano gente dispuesta hermano que de la vida por su palabra por su nombre hermano eso es lo que quiere Cristo hermano Cristo no hermanito no quiere gente cobarde hermano yo me imagino que Bernabé hermano iba viendo aquel hombre de Dios con su pelo aún todavía pegado en la sangre hermano todo peñasqueado hermano se imagina cuando Pablo llegó allá lo vieron todo todo lleno de 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 golpes en la cara hermano lleno de chipotes como nosotros le decimos en su cara en todo su rostro defigurado hermano y viendo aquel hombre y él ahí plantado hermano diciendo adelante hermanos adelante en el nombre de Jesús el menester que padezcamos por el nombre de Jesús hermano es necesario hermano es necesario mi hermana usted si está pasando por un rato de angustia hermano dice el Señor cuando pasares por las aguas dice Dios yo seré contigo dice Dios cuando pasares por las aguas dice yo seré yo dice Dios hay veces los altos funcionarios hermano cuando ellos cuando ellos no pueden ir a una reunión ellos mandan a otra persona cercana a ellos pero aquí no hermano si Dios te llamó si Dios te llamó para que tú seas participante de su reino de su obra él va a estar contigo dice yo estaré contigo cuando pasares por las aguas y por los ríos dice no te negarán y cuando pasares por el fuego dice la llama no tardará en ti porque yo soy Jehová tu salvador esas son las promesas de Dios amigo tú que no visitas estas promesas no son para ti pero si tú en esta tarde abris tu corazón esta promesa va a ser para ti y ya no vas a estar solo el diablo ya no te va a traer como te trae joven tú que no has querido entregar al corazón el Señor en esta tarde busca a Dios porque el Señor puede permitir algo terrible en tu vida jovencito jovencita que crees que por tu hermosura el diablo no te va a hacer nada no el diablo es terrible entregale tu corazón entregale hable tu corazón no te estás esperando que Dios permita algo terrible en tu vida uno de los nuestros hermano está lejos de nosotros ahorita por su rebeldía está lejos está llorando triste angustiado porque quisiera estar aquí con nosotros pero por su rebeldía por eso te digo no le estemos buscando hermano no le estemos buscando al Señor de veras hermano de parte del Señor te lo digo no le estemos buscando de lo nuestro está lejos de nosotros llorando triste angustiado llorando lágrimas de sangre porque se rebeló no quiso oír aquellos como dice la Biblia aquellos que lo doctrinaban hermano Dios no está jugando hermano la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel fue cautivo 70 años dice la Biblia que aquellos hombres colgaban sus arpas allá en los sábados dice la Biblia y dice la Biblia que aquellos hombres le pedían que les cantaran canciones cantos dicen como te podemos cantar si estamos lejos de nuestra tierra Dios va a permitir hermano Dios lo puede permitir no lo deseo hermano no lo deseo yo no no estoy loco hermano ni usted tampoco lo va a desear para mí pero Dios hermano puede permitir algo tremendo porque no queremos obedecer hermano si estamos en rebeldía ya deja esa rebeldía hermano mira hay otros hermanitos que también estaban aquí hermano y que también hermano están llorando porque quieren estar aquí yo los he oído los he hablado con ellos están llorando porque quieren estar aquí pero ya no están por rebeldes hermano no le busquemos al Señor hermano no hermanito Dios no está jugando con nosotros la Biblia dice que el juicio el juicio del Señor va a empezar por su casa por aquí hermano por aquí es donde Dios tiene que ir sacando a los que no quieren ir con Él si hermano no le busquemos al Señor Segunda de Timoteo 310 Segunda de Timoteo 310 hermano para que veamos Aleluya que Dios no está jugando dice la palabra de nuestro Dios Segunda de Timoteo 310 en adelante dice pero tú Pablo le da una exhortación a Timoteo hermano dice pero tú has comprendido mi doctrina instrucción intento fe largura de ánimo caridad paciencia persecución cuáles me sobrevinieron dice en Antioquía en Icono en Listra cuáles persecuciones he sufrido dice y de todas dice que me ha librado el Señor dijo Pablo así le estaba diciendo el apóstol a Timoteo hermano tú has visto y conoce mi doctrina tú has visto como he enseñado y que he caminado lo más recto delante del Señor y que me ha venido esto y que no me ha pasado pero Dios de todo eso me ha librado dice el Señor es Dios hermano dice el versículo 12 dice y también todos los que quieren vivir piamente dice en Cristo Jesús padecerán persecución si usted y yo queremos ir al cielo es necesario hermano este es el título es necesario que Dios nos pase por el fuego si es que queremos ir con el Señor pues si no pues vamos a seguirle así yo no quiero hermano sígale usted yo no quiero sígale usted yo no quiero estar aquí por eso tenemos que esforzarnos pero hay que esforzarnos hermano hay que pagar el precio hermano aleluya bendito sea el Señor Jesucristo hermano dice Romanos 8.28 dice la Biblia hermano que todas las cosas hermano que nos pasan nosotros dice que todos los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien hermano todas las cosas nos ayudan para bien ese problema esa enfermedad de tu familiar es para bien hermano todo es para bien ese problema por el cual Dios te tiene ahí hermano porque ese Dios hermano si estás viviendo como si estamos viviendo en justicia hermano tenga la esperanza que Dios está ahí al pie de usted hermano cuando estamos viviendo en justicia pero si estamos en rebeldía pues como hermano usted cree que Dios va a estar ahí no dice el Señor que no segunda de crónica 7.14 dice si mi pueblo se humillare y llorare y buscara mi rostro dice entonces dice yo iré mientras no hasta que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado así es el Señor hermano dice que también todos los que quieren padecer los que quieren vivir dice piamente o sea rectamente delante de Dios dice que tenemos que padecer hermano dice malos hombres dice malos malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero tú dice persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien habías aprendido el apóstol Pablo exhorta a Timoteo hermano la Biblia dice hermano la palabra del Señor dice en el Salmo 34 dice que los ojos hermano los ojos de Jehová están sobre los justos dice la Biblia usted hermanito el diablo que no le engañe mi hermana la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atento dice atento los oídos al clamor de ellos dice el Señor dice no se goza usted mi hermano cuando dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los justos ahí está Jehová viéndola usted hermano donde está ahí de rodillas llorando gimiendo hermano ahí está el Señor lo está viendo Dios hermano no deje que el diablo venga a su vida que le diga que Dios no lo escucha la palabra del Señor dice hermano los ojos de Jehová sobre están sobre los justos y atento sus oídos dice al clamor de ellos dice clamaron los justos dice y oyó los Jehová dice clamaron los justos para que Dios y a usted a mí nos escuche hermano tenemos que vivir una vida recta una vida en santidad hermano dice la Biblia en el Salmo 34 19 dice muchos son los males del justo muchos hermano así es que usted no está esperando en esa prueba que la cual Dios lo está pasando hermano no está esperando que diga usted ojalá ya sea la última no la Biblia dice que son abundantes hermano son muchas por las cuales Dios lo va a pasar pero ahí ahí va a estar el Señor con nosotros no te va a dejar ahí avergonzado hermano aleluya bendito sea el Señor muchos son los males de justos dice más de todos dice el Señor más de todos lo librará Jehová tanta palabra hermano que dice el Señor clama a mí y yo te voy a responder clama pero clama que quiere decir clama gritar hermano levantar la voz al Señor hermano decirle Señor ayúdame Señor mira mira mi problema mira mi angustia mira mi dolor tenemos que levantar hermano la Biblia la palabra del Señor dice que el Rey David hermano dice que que quería que tener alas hermano para volar hermano porque él ya no quería la angustia ya no quería el dolor hermano ya no quería dice que quería que se le dieran alas para volar lejos al desierto y allá moraría dice allá estaría yo pero no hermano la angustia está dentro del alma la prueba ese dolor la angustia la tristeza está dentro del alma Jesucristo dijo mi alma está angustiada hasta la muerte dijo Jesús así es que aunque esté rodeado de tu familia aunque tengas todo aunque aunque tengas dinero tenga lo que tengas pero cuando Dios permite la angustia en tu alma tu corazón ahí va a estar ese dolor hermano Jesucristo dijo mi alma está angustiada esa fue la prueba la prueba la lucha más terrible hermano que ha habido aquí en la tierra todos los hombres hermano vemos que fueron terriblemente probados hermano tremendo pero pero mire lo que le pasó al Señor Jesús pero todo eso Dios lo permitió para que usted y yo un día estemos en la presencia del Señor hermano algo terrible hermano dice Mateo 27 ya voy a terminar hermanito dice la palabra del Señor hermano para que veamos que Dios hermano ni a su mismo hijo perdonó dice la Biblia dice la palabra del Señor que Dios mismo lo entregó hermano al Señor Jesús por nuestros pecados Dios lo entregó hermano a Cristo para que el padeciera por usted y por para mí para que de esa manera un hombre una vez el hombre y la mujer estemos en la presencia de el hermano el vino a padecer por usted y por mí él no tuvo que pasar esa aflicción para estar él ahí en el cielo no él está en su trono centrado él está a la derecha del padre hermano pero él también quiere que el hombre y la mujer estén en la presencia en su presencia dice la Biblia y ya termino con esto hermano dice entonces los soldados dice Mateo 27 27 dice entonces los soldados del presidente se llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a toda la cuadrilla y denudándole le echaron encima un mando de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha hincándole la rodilla dice delante de él dice se burlaban diciendo salve oh rey de los hundillos y escupiéndole dice tomaron la caña y le herían en la cabeza mire hermano todo lo que el Señor Jesús padeció por nosotros y luego para que usted y yo vengamos aquí y sigamos hermano en la indiferencia y sigamos en la rebeldía hermano usted cree que se merece o eso Cristo pues Cristo nos está viendo hermano Jesús nos está viendo la actitud de nosotros como nos comportamos nosotros aquí que somos irreverentes aquí en su casa cuando él le demanda reverencia dice el Señor en reverencia tendrá a miso antario dice yo Jehová lo pide Dios no es el hombre no es el pastor lo pide el Señor hermano que nosotros tenemos que estar en reverencia hermano mire todo lo que Jesucristo padeció por usted y por mi hermano y todavía el anhelo de él hermano que un día el hombre esté en su presencia hermano este es el mensaje hermano aleluya yo no sé que prueba hermanito yo no sé la lucha que estés pasando hermano yo no sé amigo que tú nos visitas hermano amigo que nos visitas ven aquí al altar hermano habla con Dios tráele tus problemas al Señor tráele tus problemas al Señor hermano ven aquí al altar hermanito ven habla con Dios Dios te quiere ayudar hermano amiga tú que nos visitas en esta tarde ven y habla con Dios habla con Dios su presencia sentí tu mano Señor sentí tu mano Señor que me retoró se fueron penas tristezas y dolores y al instante si tú hermano estás desalentado y tal parecer que no puedes continuar y de adelante pues Cristo está a tu lado arrasa tus ojos que te quiera ayudar sentí tu mano sentí tu mano Señor sentí tu mano que me retoró Señor se fueron penas tristezas y dolores y al instante y sigo así cariño si tú hermano estás desalentado y tal parece que no puedes continuar si adelante pues Cristo está a tu lado arrasa tus ojos que te quiera ayudar sentí tu mano Señor sentí tu mano sentí tu mano Señor que me retoró que te fueron penas tristezas y dolores si al instante en mí yo así también hacia el Señor por las luchas que el mundo hará que con ellas yo creceré pues mi guía eres tú gracias gracias Señor que la prueba paciencia se haga y aprendo que revo de amar y saber y saber por él pero va en contra de mi ser el mar de a mí mi voluntad y a tu Espíritu encontró me lo aceso y no me desco la bendición de mi propia voluntad y no me desco la bendición cuidarás con Dios con Dios gracias Señor gracias Señor por todo lo que siento en mi ser pues sé que Tú me ayudas Aguantar en mi reja Gracias Señor Y que cuando todo ya esté en su lugar Su rostro ahí podré mirar Y ahí estará Gracias Señor Y que cuando todo ya esté en su lugar Tu rostro ahí podré mirar Y ahí estará Gracias Señor Que por ellas yo creceré Que eres tú Pues mi guía eres tú Gracias Señor Gracias Señor Que la prueba paciencia Y aprendo que debo de amar Y saber lo creeré Pero va Encontra de mi ser El dar de a mí Mi voluntad Y a tu Espíritu El control Y a tu Espíritu A veces sigo el impulso De mi propia voluntad Y lo que es Por la bendita Voz de Dios Si te hagas lo peces Gracias.